Están las nubes llorando por un amor que morre Están las ruas molladas de tanto como chover Están las nubes llorando por un amor que morre Están las ruas molladas de tanto como chover Lela, lela, leliña por quien yo morro Quedo mi alma más de niñas de tus odios No me dejes que ten compasión de mí Sentí no puedo, sentí no puedo vivir Están las nubes llorando por un amor que morre Están las ruas molladas de tanto como chover Están las nubes llorando por un amor que morre Están las ruas molladas de tanto como chover Dime aliento que es tuas palabras Dime celme do teu corazón Dime lume que es tuas miradas Dime vida que es tuas dulce amor Dime aliento que es tuas palabras Dime celme do teo corazón Dime lume que es tuas miradas Dime vida que es tuas miradas Dime lume que es tuas miradas Dime lume que es tuas miradas Quiero mirarte en las meninas de tus sueños No me dejes, tengo un paixón de mí Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir